Ruta al Mictlán de Daniel R. Leite Apresurado a Miskic, el RTP desea avanzar. El operador y los usuarios estresados van por el tráfico provocado por tanta gente que desea ver a la muerte llegar. En la parada de Comet aborda la unidad la elegante y arrogante Catrina, extendiéndole su billetote de 500 pesos al operador diciéndole, cóbrate mi pasaje y todos los que vienen detrás mío, total, todos vamos a Mictlán. El operador fastidiado por el tráfico y del bochornoso sol de noviembre fríamente contesta, aquí se paga con cambio y se deposita directo en la alcancía, hágale como quiera o de lo contrario quítese para que aborden los demás. Entre chiflidos, indirectas y mentadas de madre, los usuarios reclamaban al operador y a la Catrina, pero no se llegaba a ningún acuerdo. De pronto, una banda de viento tocaba para un cortejo fúnebre, esquivando las filas de automóviles llevaban al primer difunto del mes. Un silencio abrumante abrazó a todos en el RTP tranquilizando a la Catrina. Ok, operador, dice ella, mire, el alma de esta difunta ya está formada también, haga su buena labor del día y déjenos pasar sin cobrar. Pronto el operador se dio cuenta que la fila que esperaba detrás de la Catrina se trataba de rostros conocidos de años atrás. Entre los usuarios se escucha una voz diciendo, vamos, deja subir a mi madre. Una niña dice, mira papá, ahí está Nubis, mi primer perrito. Otra más voz dice, abre la puerta de atrás, solo por hoy deja que todos suban. Terminó aceptando el operador y no tardó en sentir en su hombro la presencia inconfundible de su hija que venía a verla, que jamás pudo llegar a casa y que él incansablemente buscó durante años. Atravesaron el tráfico y al llegar a Miski, el RTP descendió por el camino empedrado entre la flor de Sempasuchit y la banda de viento, entre la niebla y el mito de que alguna vez el RTP tuvo una ruta secreta en mi clan en donde dos mundos se encuentran en donde el corazón y las emociones están más vivos que nunca.